Centenares de jóvenes procedentes de las parroquias, colegios y movimientos juveniles, tanto de Valencia como de diferentes localidades de la diócesis, participaron en la Vigilia de la Inmaculada. La celebración tuvo lugar este año en la Parroquia de San Martín Obispo, presidida por el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro. Hasta este templo fue trasladada la imagen peregrina de la Mare de Déu, acompañada por jóvenes que se concentraron en la Plaza de la Virgen. En esta ocasión, tras la predicación del arzobispo, los asistentes pudieron participar en la Adoración Eucarística toda la noche hasta la una de la madrugada en el Templo Principal y a partir de esa hora en la Capilla Contigua de Adoración Eucarística Perpetua, que desde 2012 permanece abierta de forma ininterrumpida a las 24 horas todos los días del año. Amén. Amén. Gracias por ver el video.